Con sentimiento y pasión, la banda, Luz, Blanca No sé por qué razón cantarle a ella, debería aborrecerlas Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado, de olvidarlo y no he logrado Arrancarla en un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor, soy un idiota Y he sufrido mil derrotas que no tengo Fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha Y otras veces me desprecia, y otras veces lo hace para entretenerse Y es así Para la razón de mi vida Para vos Adrián ¡Escúchalo! Corredo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranque de mi memoria Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor, soy un idiota Y he sufrido mil derrotas que no tengo Fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Y otras veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerse Y es así Oh, oh, oh